Vamos con Gerardo Moreno, muy buenas tardes Gerardo. Muy buenas tardes Maestro Ruiz Querrín, es un gusto saludarlo este día. Déjeme platicarle que esta mañana se presentó oficialmente la nueva Asociación Sonorense de Eventistas, quienes se dedican principalmente a la organización y realización de bodas, quinceañeras y demás eventos sociales, quienes por primera vez se asociaron para impulsar este gremio. Ana Lourdes Cantú, presidenta de esta asociación, aclaró que la idea surgió a raíz de la pandemia, donde vieron que el resto de los gremios estuvieron trabajando para cada uno de sus sectores y faltaban ellos. Aclaró que este gremio genera una derrama económica de alrededor de 875 millones de pesos al año, que van desde la renta de locales, salones de fiestas, hospedajes de invitados, generación de platillos y hasta maquillistas y estilistas, entre muchos otros. Además, detalló que Sonora tiene un gran potencial para crecer en el turismo de romance y de reuniones, donde puede ser sede como destino para realizar bodas y eventos sociales de nivel internacional, que generen incluso una mayor derrama económica en muchos giros. Por eso, a partir de ahora estarán trabajando en este tema, ofreciendo a los visitantes del estado para realizar turismo de reuniones, además haciendo alianzas con el resto de asociaciones y cámaras empresariales para impulsar mucho más este sector que genera cientos de empleos. Ese es el reporte que le tengo este día, maestro. Una buena noticia para Sonora. ¡Gracias!